La noche en el estadio de la Cartuja de Sevilla se convirtió en un emotivo tributo a la memoria de Elena Huelva, una joven que partió de este mundo a principios de año, pero cuyo espíritu sigue vibrando en el corazón de quienes la conocieron y amaron. Fue la inigualable Aitana quien, en uno de sus recientes conciertos, conmovió a más de 20.000 almas con un acto de amor y música que será recordado por mucho tiempo. La estrella del pop español no solo se destacó por su talento vocal y carisma, sino también por su profunda humanidad. La velada comenzó como cualquier otro concierto, con un mar de luces y emociones, pero pronto tomó un rumbo inesperado y cargado de emoción. Aitana se encontraba en el escenario, cautivando a sus fanáticos con su impresionante voz. Sin embargo, en un giro inolvidable, la cantante decidió romper la rutina para rendir un sentido homenaje a su amiga Elena, quien perdió la batalla contra una devastadora enfermedad al comienzo de este año. Las lágrimas de la cantante no se hicieron esperar mientras se dirigía al público. Con un nudo en la garganta y los ojos brillantes, la artista dedicó unas palabras sinceras a su amiga antes de interpretar el tema Vas a quedarte. En un susurro que llenó de emoción el estadio, Aitana expresó, Elena, esta noche esto es para ti. Te queremos. Un estremecedor silencio envolvió la audiencia antes de que, como una mágica cascada, más de 20.000 corazones entonaran el coro de la canción en una unión emocional que trascendió las palabras. La letra de Vas a quedarte resonó en la noche estrellada de Sevilla, Vas a quedarte. Yo haré de todo por volver a enamorarte. Yo tengo miedo porque nunca pude reemplazarte. Y si lo intentas te prometo que esta vez vas a quedarte. Cada palabra parecía llevar consigo un pedacito del alma de Elena, y el público se fundió en un canto colectivo que, en ese momento, parecía un homenaje al amor inmortal. Conmovida y agradecida por la respuesta de su público, no dudó en compartir su cariño hacia Elena una vez más. En las redes sociales, publicó un vídeo de la presentación en Sevilla, donde los asistentes se unieron en un coro de amor y despedida. El escenario estaba lleno de carteles con mensajes para Elena, recordando a la influencer que tocó tantos corazones. En un último gesto de amor, Aitana compartió un mensaje simple pero profundo. Elena, te quiero. Ayer estabas aquí. Sus palabras resuenan en el viento y se posan en el corazón de quienes tuvieron la suerte de presenciar este mágico tributo. La noche en el estadio de la Cartuja fue mucho más que un concierto. Fue una celebración de la vida, el amor y la amistad. Elena Huelva puede haber dejado este mundo, pero su memoria perdurará en las canciones y los corazones que un día tocó. La cantante nos recordó que, a través de la música, podemos mantener viva la llama de quienes ya no están físicamente con nosotros. La noche en Sevilla fue única e inolvidable, como lo son las historias de amistad que trascienden en el tiempo y el espacio.